Todo esto que tuvo esta última vez la Asamblea de Mayores Constituyentes fue el hecho de no tener mayoría propia el oficialismo, tuvo que consensuarla a la ordenanza. Y esa ordenanza, el caso del Rosita que pagamos todo, que todo el mundo lo tiene presente, yo digo el Rosita, donde va la... Sí, el alumbrado público en realidad viene en el recibo de la luz. Ahí viene, bueno, el alumbrado que tiene terreno, viene la limpieza, la recolección de la basura y el agua. Bueno, desde el Ejecutivo se quería subir el 70%, creo que quedó en el 30 o 30 años, 30 y moneda. Algo se logró, viste, pero a veces no era suficiente, no es cuestión de alboleo levantar eso. Otra cosa que cuestioné yo y que creo que es importante es que un municipio con la cantidad de personal que tiene no es viable. No es viable y además no puede pagar los sueldos que debería pagar. Que la gente no puede vivir de eso. La única ventaja que tiene es que trabajan menos horas y hacen alguna changa a la tarde, pero no es el objeto. Este municipio podría trabajar con muchísima menos gente. Muchísima menos gente. Y yo no estoy diciendo que echen a gente, sino que cada vez que se va alguno, que se jubile alguno, o alguno que se va a otro trabajo mejor, que no lo respongan. Yo no quiero que dejen a ninguna persona, no se me interprete mal, a ninguna gente, ningún personal en la calle. Pero siempre hay gente que se va, ¿no es cierto? Y si no, que el municipio, que el municipio, el intendente, llame a las grandes empresas de Salto y le diga, cuando quieran tomar gente, yo les voy a dar la opción, a algunos que tenemos nosotros que nos debe estar sobrando, seguramente acá, que lo tomen, porque nosotros sabemos que están viniendo gente de afuera a trabajar acá. Es decir que acá trabajo, por ahí hay. Y a lo mejor mejor remunerado que en el mismo municipio. Porque con lo que cuestan las cargas sociales y los sueldos que hay, si no así gobernaría cualquiera. Subimos indiscriminadamente todas las tasas y así entonces gobierna cualquiera. Lo apretamos al vecino y es como una empresa monopólica, hace lo que quiere. Yo quisiera que de una vez por todas entendamos todos los que tienen alguna inquietud por la política o algo, que sepan que todos estamos embarcados en lo mismo, que queremos lo mejor para el pueblo de Salto. Y bueno, eso es importante, la participación por eso. Que lo sepan que legalmente... Legalmente está permitido y está. A ver si hay alguna otra cosita que pueda haber. Sí, el tema de lo primordial, el tema de la inscripción... La inscripción, la inscripción está abierta del primero de mayo al quince de mayo. Y el hecho de pedir a... Y después, cuando se hace, que se va a tratar esa asamblea, unos ocho o diez días antes, que se haga una, dos o tres reuniones, las que sean necesarias... Informativa para... Informativa para que la gente vaya con un concepto. A mí mucha gente que estaba ahí me dice, no sé, ¿a qué vine? ¿o qué me trajeron acá? No, no es así. Tiene la gente, tiene que... Bueno, comentamos, Marcelo, que esto viene acá en Salto, por ejemplo. No, yo estoy casi... Desde el año 83 viene esto, por acá. Toda la vida. Toda la vida. Entonces, bueno... Toda la vida y pues... Y hacer uso de la letra de la ley. Y si no, es un perdedor de tiempo. ¿A qué vamos a sentarnos ahí, unos bonitos ahí, sentados ahí? No, no, no puede ser eso, ¿viste? No, 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 no. ¡Gracias!